La seguridad es la preocupación que vemos desde la Procuraduría General de la Nación. Pese a la suscripción del Acuerdo de Paz del año 2016 y a los esfuerzos de la Paz Total como grupos armados organizados o grupos delictivos, la Procuraduría en estos tres años y medios expresa que persisten las vulneraciones de los derechos humanos de la población colombiana. Estamos viviendo un repunte de violencia en el país y eso se siente en el ambiente. ¿Qué está pasando en los territorios? Hay aumento de la actividad de grupos multigreening en diferentes áreas del país. Encontramos falta de voluntad por parte de los actores armados y de las estructuras criminales para lograr realmente esa voluntad y ese acuerdo de paz, lo cual es muy preocupante. Hoy, en este momento, estamos viendo confinamiento y desplazamiento de algunas regiones del sur de Colombia. Nosotros le hemos elevado al Ejecutivo múltiples requerimientos en los últimos dos años para que podamos impulsar respuestas institucionales frente a la crisis recurrente de seguridad. No hemos encontrado unas estrategias claras para el control territorial por parte del Estado. Ya hemos visto los asesinatos de líderes y lideresas que se han incrementado y hemos visto las afectaciones a las personas defensoras de derechos humanos, la minería ilegal, la extorsión, el tema de inmigrantes en Colombia y la trata de explotación sexual y, a último lugar, ha quedado el narcotráfico. Y eso es, indudablemente, el deterioro de los derechos humanos. ¡Gracias!